Muy buenas noches te ven todos ustedes Bueno, el punto de este video es porque amo mis viernes. Amo mis viernes porque no es viernes y porque no tengo escuela los viernes y... ¿Y por qué es viernes? O sea, que... ¿Quién no le gusta el viernes? Es TGI Fridays. Thank God it's Friday and... Friday, Friday. Cada vez que les voy a contar una canción que ahorita está muy de moda y la verdad... A mí me gusta. Está muy pendeja. Está muy pendeja la canción. Y la niña también está muy pendeja. Entonces, yo sé que no canto muy bien, pero... Este... Pero se ha convertido en mi nuevo himno de viernes. Así que... 7 a.m. Waking up in the morning. Gotta be fresh, gotta go downstairs. Gotta hop a boat, gotta have cereal. Say everything, the time is going. Talking on and on, everybody's rushing. Gotta get down to the bus. Gotta catch my bus. I see my friends kicking in the backseat. Sitting in the front seat. I'm in the front seat. I'm in the front seat. I'm in the front seat. Can I take... It's Friday, 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 getting down to Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Friday, Friday, getting down to Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Partying, 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 partying Parting forward to the weekend On your face, Rebecca Black La verdad me quedo muy bien, no me quejo, me quedo muy bien Y... ok, eso es todo por hoy Ok, no, ok, eso no es todo por hoy ¿Alguien puede explicar what the fuck con el CD que están vendiendo en MixUp? De Guay de Rito ¿O qué onda con los platos de la comercial mexicana De los personajes favoritos de la Biblia? ¿Es nada más por la vigilia? ¿O algo así? No sé Ustedes se cuidan y yo los veré muy pronto Y digo pronto porque tengo muchas recetas que cocinarles Tengo muchas cosas que contarles Y yo les prometo que ya no me voy a ausentar demasiado You guys stay here and I'll see you really soon Bye muffins, I love you Friday, Friday Gonna get down on Friday Have a good day Bye bye